Muy buenas a todos gente, soy Gannicus y estamos en un nuevo vídeo de The Cells. En este caso vamos a conseguir la siguiente runa, que es la runa del explorador y vamos a derrotar al guardián del tiempo, que es el siguiente boss que tenemos en la lista. Ya he hablado con el coleccionista y me cambié el arco de hielo, ya que vamos a utilizar la misma runa en la cual conseguimos la runa de la araña en el vídeo anterior. Estamos justo después de Santuario Dormido, ¿vale? Y la siguiente zona a la cual tenemos que acceder es Sepulcro Olvidado, así que si empezáis desde cero, seguid el vídeo anterior y yo os veo al otro lado de la puerta, ¿vale? Aquí es donde vamos a conseguir la siguiente runa, como he dicho, así que voy a curar mis pociones y ahora nos vemos, gente. Bueno gente, ya estamos aquí en Sepulcro Olvidado y antes de continuar vamos a hablar con este NPC que tenemos aquí a la derecha. Así que esta es la anomalía que busca. Has hecho un largo camino desde la superficie caído. Oscura es la senda que has elegido. La luz de los monolitos guardianes te guiará. ¿Pero por cuánto tiempo? Se refiere a estas estatuas que tenemos detrás de nosotros, iluminadas. Detrás de ti, esa luz grande ahí mismo. Y nuestro personaje que es un poco despistado no lo entiende, hasta el propio NPC se quedó sorprendido. Y bueno, pues básicamente lo que nos está queriendo decir es que en esta zona que está rodeada de oscuridad vamos a necesitar la luz de estos monolitos para sobrevivir, ¿vale? Cuando nos acercamos a uno vamos a estar cargados de energía y al salir de su radio de efecto, la oscuridad que hay fuera de la luz nos va a empezar a comer hasta que al final, cuando ya no quede luz, va a quitarnos vida poco a poco, ¿vale? Tendremos que ir de luz en luz para no perder vida y hay dos tipos de luces. Tenemos esta de aquí que es la que no se va a romper, la que encontraremos sobre todo en zonas como en los teletransportes o puntos clave, como lo es este donde está este NPC. Y luego tenemos estas de aquí que estas sí que se van a desgastar y no vamos a poder usarlas más. Una vez activadas, pues van a ir perdiendo su energía, como veis al final la oscuridad va a acabar consumiendo esa luz y no vamos a poder utilizar más esa estatua, ¿vale? Podéis abrir esta puerta y coger la activa luz nocturna, que lo que va a hacer es, pues al activarla, dejar una de estas estatuas con luz en la zona en la cual la hemos tirado. Así que si veis que os cuesta mucho y es de las primeras veces que venís, pues esta activa os puede ayudar bastante, ¿vale? Y tenemos que ir con mucho cuidado porque esta zona está plagada de enemigos y es fácil despistarse y no prestarle atención a la luz que nos queda y de esta forma ir perdiendo vida poco a poco sin darnos cuenta. Así que tenéis que ir con mucho cuidado, como he dicho. En el vídeo de hoy, que no va a ser muy largo, pues nada, vamos a conseguir la siguiente runa, la de personalización y vamos a ver cómo derrotar al siguiente boss del juego. En este caso es el guardián del tiempo. Y vamos a continuar esta partida porque nos quedan dos bosses por ver de la partida en el estado como lo tenemos actualmente. Y para continuar la historia tenemos que pasarnos una vez completamente la partida. Así que vamos a utilizar esta partida ya que las primeras zonas son bastante cortitas, pero poco a poco vamos tardando más en terminar las zonas. Y tampoco quiero traeros continuamente la misma zona para que os aburráis. Así que lo quiero hacer un poco más ambiguo. Y vamos a ir viendo simplemente las zonas que no hayamos explorado aún, ¿vale? En los vídeos que hemos visto. Así que nada, en esta zona lo que tenemos que hacer es conseguir dos llaves, que son las que nos van a desbloquear el acceso a la siguiente runa. Y os voy a ir dejando con el camino poco a poco para que veáis cómo voy pasando la zona. Y antes de dejaros con el gameplay, os voy a comentar que he estado viendo ya las zonas a las cuales entramos. El siguiente DLC de Batsheed que ya está activado. Lo han activado hoy justo, día 11 de febrero. Y tengo ganas de probarlo. Lo único que pues hasta que no suba los dos siguientes vídeos y un posible tercero en el cual veamos el DLC de Rise of the Giant. Pues no quiero meterme mucho más en ellos, ya que si no, pues para la gente que no haya jugado al juego aún, se puede perder. E incluso si no tienes los DLCs, pues te puede dar un poco igual. Tiene dos, el de Rise of the Giant que es un DLC gratuito. Y luego está el de Pagón que son solo 5 euros. Y incluye bastante contenido. Así que nada gente, os dejo con el gameplay como he dicho. Y nos vemos cuando abra la segunda puerta. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!